Gracias a todos por estar aquí, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta actividad. Realmente, como dice Eduardo, para nosotros es un placer, es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo la integración de Albert Pujolz a el equipo de los órganos del escogido. Todos nosotros, como equipo de operaciones de béisbol, como cuerpo técnico, estamos contentos de tener su presencia en el equipo. La verdad es que este ha sido un proceso de no solamente varios días, sino de varios años, como dice Eduardo. Siempre ha habido una intención de parte nuestra de tener a Albert en las filas del escogido y realmente ahora se dieron las circunstancias para que así sucediera. Es un cambio que independientemente de las cosas que ustedes quizás han escuchado en los medios y en la prensa, es estrictamente de béisbol, es una transacción de béisbol. Entre dos organizaciones que están haciendo lo que entienden que es mejor para su equipo. Nosotros aquí dimos un bate para el medio de la alineación. Un jugador que es una presencia, que viene a tener una excelente actuación en el béisbol de grandes ligas. Y pues le damos la oportunidad también para iniciar el béisbol dominicano de tenerlo por aquí. Esperamos tenerlo uniforme lo más rápido posible. No tenemos ahora mismo una fecha todavía para su debut. Como ustedes saben, la alineación americana tiene un sistema de rosters semanales y para hacer sustituciones en el roster hay una serie de cosas que deben suceder. Nosotros estamos en ese proceso para activarlo lo más rápido posible, porque si fuera a volar, le estuviera en la hilo esta misma noche. Entonces, vamos a esperar que ese proceso concluya. Y cuando él esté hábil para jugar, pues nosotros seremos los primeros que estaremos felices de que nuestro dirigente Rony Linares presente ese nombre en el light note de los leones de la escogida.